Hola amigos de Facebook y Youtube Ahora vamos a jugar a volver al futuro para NES Juego del año 1985 Bueno, empezamos A ver A ver como es, nunca lo jugué A ver acá, ¿quién es? Marty McFly Uy, este parece una especie de Paperboy A ver Agarramos tiempo Más tiempo Ehh Esa es la play Ehh, no, no era para agarrar eso No, vamos a ver Uy no No, no lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar Más tiempo, más tiempo Ehh Ehh, pero es... Es re débil este McFly Que es lo que pasa ahí Ehh 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 Terminó, perdí Ah, perdí Nooo Nooo Noo Que me agarra el patovica Ehh, otra vez, acá de rato se repite Ehh, te disparan encima No, 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 no No es tan simple, ¿eh? Eh, ¿cómo agarro ahí? Me lo llevo puesto Bien, llegué al final de mes A ver Se sigue el mismo estiro Hasta llegar al colegio Pero esas abejas aparecen cualquier cosa Parecen aviones más que abejas Ah, esa se agarraba, no lo voy Bueno, pero igual me llevaron puesto Bueno, aburriste con la abejita Otra vez Ya está, dejá de tirar tanta abeja Y eso no se agarraba Ni sé lo que era Ué, qué pasa, ué Es duro